¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Les quiero mostrar algunas compritas que he realizado a la marca Avon y pues también les voy a estar incluyendo unas que otras porque son poquitas. Y esta es mi oportunidad de mostrárselas. Voy con las compras de Avon, creo que es campaña 16. Estuvo llegándome este shampoo. Este es de la línea Avon Senses. Esta línea creo que la cambiaron. Era antes la línea Naturals. Este es un shampoo para cabello chocolate y castaña de Brasil. Y la verdad es que literal huele a chocolate. Es súper espesito este shampoo. Te deja el cabello súper suave, manejable, bien desenredado y siento que lo nutre muy bien. Tiene un aroma súper rico. Ya lo he estado utilizando y la verdad es que me gustó bastante. Este es de un litro y me encantó. Me encantó sobre todo también el aroma y lo manejable que deja mi cabello. También estuve pidiendo estos dos jaboncitos en barra. Estos son de la línea Klerkskin. Ya antes los habíamos utilizado. Este es con carbón y el otro es exfoliante en barra para piel grasa. Los dos funcionan muy bien. Esta línea maneja varios productos para pieles con acné, pieles grasas y funcionan súper bien. También estuve pidiendo esta base de maquillaje, la mate real. Este es en el tono medium beige. Ya le traía muchísimas ganas a esta base. Hasta ahora se me hizo. Contiene 25 mililitros. Y bueno, pues ya la estaremos probando más a profundidad a ver qué tal funciona. Y por último de abón. Son unas minicombritas de abón. Esta crema para el cuerpo, para el rostro, para las manos. Es una crema multiuso. Esta es de aceite de macadamia. Humectación efecto suavizante. Y wow, chicas. La verdad es que anteriormente estaba utilizando la de granada. Esto huele riquísimo como un pastel. Como al merengue de un pastel. No sé. La verdad es que huele delicioso. Me encanta la consistencia de estas. De estas cremas, en especial de estas. Que es así, espesita. Pero la piel absorbe súper bien. Y eso es todo de abón. Y una comprita que estuve haciendo en Farmacias Guadalajara. Y que también ya le traía muchísimas ganas. Es esta agua de aloe vera. Esta es con glicerina. Es una agua hidratante, calmante y anti-irritante. La verdad es que me salió súper económica en Farmacias Guadalajara. Creo que $38 pesos este Jaloma. He visto que la recomienda muchísimo. Ya la he estado utilizando. Y la verdad es que me encanta la sensación que le deja a mi piel. Nada grasosa. Pero así como que me la revitaliza. Me encanta para después de lavar el rostro. Es lo primero que aplico como un tónico. Fíjense que no deja nada grasosa la piel. Está súper buena esta agüita. Se las recomiendo muchísimo. En Bodega Ahorrera estuve comprando estos dos paquetitos de almohadillas de algodón de la marca de Kueck. Estaban súper económicos. Cada uno contiene 80 piezas. Y estos me gustan para retirar el maquillaje. En Chedragui estuve comprando un labial, chicas. Uno. Uno solamente. Nunca antes había visto esta línea. Se llama Sena o Sina. Ahí está. Está. Habían sombras. Rimmel. Y labial. Pero solamente me animé por el labial. Este es un tono. Bueno, nos dice que es un Liquid Matte Tattoo Lipstick. Este es el tono Aiva. Es un tono nude. Y ya lo he probado. La verdad es que es un tono nude con un subtono cafecito. Está súper bonito el color para el día a día. Es un acabado mate. Es indeleble. Sí te dura bastante bien. Solamente que obviamente hay que, pues, cuidar como siempre el labial. Con grasita, pues, sí se va cada vez que comes. Es el tono 10 Sofron Aiva. Es este tono. Está súper bonito. Y habían, como les comento, paletas de sombras, pero estaban bien maltratadas. Creo que este me salió en $45 pesos económico. Y aquí les voy a mostrar, chicas, dos productos de la marca Level. Como ustedes saben, yo vendo Level. Pero estuve pidiendo algunos productos. En mi video donde les muestro la campaña número 14 que me acaba de llegar, ahí les mostré algunas compritas que son mías. Pero, este, ya analizando bien el pedido, quiero quedarme con estos dos tonos de labial. El primero es este de la marca Color Fix, el Duo Tattoo. Es de esta línea de la marca Essica. Este es en el tono pimienta caliente, chicas. La verdad es que me gustó bastante para esta temporada de otoño. Y es así como un rojizo ladrillo intenso. Está súper bello. Es estos que secan en acabado mate, pero les puedes aplicar un brillito. Ya que le aplicas este brillito, queda mate el labial. Le aplicas esto y se vuelve brilloso y no transfiere para nada y se le quita lo pegajoso. Entonces, me gustan. Aparte que tiene un aroma delicioso. Este tono me encantó bastante. Y también decidí que voy a estar, pues, autorregalándome. También este es de la línea Duo y Dramate de Lebel. Me encantó, chicas. La verdad es que decidí quedármelo. Este es un labial mate. Creo que este es el labial mate. Es este. Es un tono fucsia intenso. Este es en acabado mate e indeleble. Y trae uno que es un gloss. Este es el gloss. Es súper, pues, traslúcido, rosadito. Este es el gloss. Obviamente, pues, un poquito menos intenso. Pero está súper bello. La verdad es que están preciosos. Este es el tono dip fucsia. Dip fucsia. Están súper, súper bonitos. La verdad es que están bellos. Ay, me encantaron. Y bueno, chicas. Pues, estos son todos los productos. La verdad es que son bien poquitos. Por eso se los uní todo en uno. Para que no pasen desapercibidas estas compritas. Y bueno, pues, nos estamos viendo en un próximo video. No olviden suscribirse y regalarme un like. Que me ayudó muchísimo. Cuídense mucho. Les quiero mil. Bye.